Pi Pero piensa la guitarra Espérate que suena ella Ya sonó hace rato Ah, ya sonó Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien miraba Cada vez gitana Nunca apasionaba Me diste tu amor Como una espada Hoy en los caminos Para tu destino Vives el amor Robas, cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios Que eran míos El victor que te moa De mis heridas Me emborracha Y más te quiero todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás? Y nada mía Es un hombre Mi canción desesperada Que te llama Y que te busca En todas partes Pero, ¿dónde están tus ojos tan profundos? Pero, ¿dónde están tus ojos tan profundos? Y hay el fuego Y hay el fuego de tus labios Que eran míos El límite Que me voló a ver Mi serida Me emborracha Y más te quiero todavía De mi despojar a kami Tanerte junto A tu persona No te apacias nada Eres de tu amor ¡Cómo me das para Hoy en los caminos Fágate un destino Y vibration El amor issements ormrisizations No, 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 no.